Ajá, ok, vamos a ver migración en el centro de la ciudad, recogiendo haitianos, ¿verdad? Pero yo lo voy a mandar a un sitio para que vayan a buscar a esos haitianos también. Primero, vamos a ver, migración en el centro de la ciudad. Y luego entonces, le voy a presentar a migración, ¿dónde es que ellos tienen que ir? A buscar a haitianos para repatriarlos hacia el vecino país. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Bazuca! Orlando Reyes con la noticia, dando en el maldito blanco. Veamos. ¡Vamos aquí! ¡Espera el camino! ¡Vamos a llevar! ¡Vámonos! ¡Eche ahí! ¿El papel? ¿Por qué lo llevan preso ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan? Pues abuso. ¿Cómo? ¿Están abusando? Claro. ¿Cómo abusando? No puedo decir que te hagas abusando hoy, me estoy fuerte a eso con ustedes. ¡Lac! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tiempo tienes aquí, mi fray? ¿Qué tiempo? ¡Vamos a ir para saco para todo el futuro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una manada ahí. Que vayan ahí, veanlo ahí, en ese bar ahí en Ibaje. Mire, ahí están. Que vayan a la migración, que vayan ahí. Ah, pero muy bueno, en las calles, en el centro de la ciudad, en las esquinas, apresar a aquellos que están trabajando, que tienen su chelito. Pero que vayan ahí. ¿Qué son esos? ¿Son chinos esos? A lo mejor ellos lo ven como los chinos, que son chinos. Ahí es que tienen que ir, mírenlo ahí, ahí hay un bar, mírenlo, mírenlo. Ahí están ellos, que vayan a la migración. Ahí sí no van, ¿eh? Porque hay hay peaje. Entonces, las policías tienen que estar cuidando a los haitianos. ¿O qué vaina? Las policías tienen que cuidarlo a los haitianos ahí. Porque está prohibido que la policía detenga a los haitianos. Entonces, les toca migración, bien. Vayan a la migración. O el vice del centro de la ciudad, viernes, sábado y domingo. Vayan ahí. ¿Qué vaina el diablo es esta? Una va por allí, otra va por allí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que vayan ahí. Ahí es tan fácil que vayan con la camión ahí. Eso es un bar. En Nibaje. Y eso es viernes, sábado y domingo, repleto. Me gustaría ver a migración ahí. Ahí que yo quiero verlo. Haciendo su trabajo. Ni se acercan por ahí. Ni se acercan por ahí. Continuamos. Madre.